Estamos en turno de intervención, en que irá a tomar la palabra. Antes de que tome la palabra, quiero decir, para que no salpique a nadie el retraso, que de este pequeño retraso, sobre lo que les hemos dicho, que estaba previsto para interrupción, yo soy el absoluto y completo responsable, no la organización, en ningún caso. A mí tu disertación me permite volver un poco al debate de ayer, que quedó, me parece, inconcluso, o por lo menos una pregunta que yo quería hacer. Yo me pregunto por qué los errores de un sistema llevan a un ataque furibundo, bueno, inmenso, de prácticamente casi todos los sectores, en que lo que falla es el sistema. El sistema queda totalmente desprestigiado, como imposible, como una cosa inútil, que ya no sirve para nada. En cambio, los errores del otro sistema, y barbaridades, que yo creo que son más numerosos, no ponen en cuestión el sistema. Ponen en cuestión el modelo de ese momento, pero nunca el sistema. Entonces, de hecho nos encontramos hoy, que claro, no hay, nadie pone en cuestión el sistema, porque no es posible otro sistema. Que eso ya quedó en la derrota esa que se realizó, yo creo que en los años 60, 70, por ahí, fue cuando hubo el gran, un gran debate ideológico, que yo creo que tú has señalado también, y que ese debate ideológico termina con una derrota ideológica, tras la derrota ideológica viene la derrota política, y tras la derrota política viene la derrota económica, y todo, porque todo tiene un sentido, todo tiene un sentido, no se hace una cosa por placer y luego se hace otra, no. Hay una planificación, que tú también has hablado de eso, ¿no? Y a mí me gustaría un poco que comentase un poco esta cuestión, ¿no? Y siempre tendemos a presentar las cosas sin señalar el responsable, sin señalar los responsables, para que la gente común, la gente común, la gente del pueblo, que son los que tienen que proporcionar el cambio, alguien les puede aconsejar, alguien les puede decir, pero ellos son los que tienen que organizar todo, entiendan las cosas. Por ejemplo, no sé, el presente caníbal que anula el futuro, que se coma el futuro. Sí, bueno, yo entiendo un poco lo que hay que decir, pero el presente no, el presente no se coma a nadie. El presente es una cosa que ni come, ni bebe, ni fuma, ni nada. Está ahí. Sí. El presente, al que te refieres tú, que yo creo que eso es, el presente es el capital financiero criminal y tal, que dominando todos los medios de comunicación, la historia y etcétera, 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 deshace el futuro. Ya tenemos un enemigo, claro, esta gente nos conduce a una catástrofe. Pero si lo decimos así, como especie de metáforas o de cosas, los que tienen que personalizar ese cambio se sienten confusos. Y también, otra pregunta, yo creo que estamos en una era de la confusión, absoluta confusión. Y en esta confusión no sabemos muy bien quién es quién. ¿Quién es la izquierda? Esa es una pregunta muy importante. Porque, claro, hay gente que dice que es de izquierda, se comporta como de derecha, y los errores esos que son de derecha no los cargan a la izquierda. Pero son de derechas. Entonces, esa confusión permanente es importante aclararla. Yo a un, pedí una vez en un debate, le pedía, por favor, no sigáis llamándolo de izquierda. Diciros que soy pobrecista, que soy lo que sea, pero que no de izquierda. Por lo menos aclaremos esta confusión, ¿no? O sea, un poco para abrir el debate. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, yo no quisiera que alguna pequeña discrepancia muy secundaria, terminología o algo así, digamos, distrajera de, yo creo que un acuerdo de fondo en lo que usted dice. Y que, en fin, se lo agradezco porque me permite puntualizar alguna cosa, o si no puntualizar, destacar bastante cosas que a lo mejor he dicho muy de pasada. Bueno, a mí me ha interesado, y he procurado decirlo por lo menos un par de veces, que una percepción muy generalizada de la situación actual no indica en absoluto que la situación actual realmente se corresponda con, digamos, la negatividad o los colores tan sombríos con los que la dibujamos. Eso me interesaba mucho resaltarlo. Por tanto, yo, en la medida de lo posible, no me gustaría alinearme, o por lo menos alinearme de una forma absolutamente entregada, ¿no? Con, en fin, tanto derrotismo, etc. Pero vamos a entrar en las cuestiones que usted comentaba, ¿no? Manuel Sacristán distinguía, cuando hablaba del marxismo, evocando difusamente aquel opúsculo de Lenin sobre fuentes y partes integrantes del marxismo. Dice, bueno, en el marxismo hay tres cosas, hay tres elementos, ¿no? Y los tres son indispensables para hablar de marxismo. Una cosa es el marxismo en cuanto a su dimensión científica. De descripción, análisis, explicación de la realidad capitalista. Otra dimensión es la propuesta política, que se desprende de ahí, o que se deriva, no inmediatamente, como es obvio, sino inmediatamente. Y luego, por así decirlo, el registro ético. El marxismo en cuanto respuesta al dolor social. Al dolor social provocado por la injusticia, por si hace falta dejarlo claro, ¿no? Y las tres cosas están anudadas. Y son indispensables. Y son indispensables. Una sola de ellas no sirve. Y hay un ejemplo que el propio Sacristán ponía. Dice, bueno, aquel ministro de Bismarck, que se dedicó a leer los textos de Marx y Engels, precisamente para mejor anticipar las posiciones y las actitudes del movimiento obrero y mejor reprimirlo. Es decir, que alguien puede ser un gran especialista en teorías revolucionarias. Por ejemplo, eso que llaman departamentos de inteligencia. Es un cierto eufemismo, pero bueno, departamentos de inteligencia. Y hay gente que es especial y que trabaja para policías autonómicas, para los mosos de escuadra, y son especialistas en movimientos antisistema. Y se tienen leidísimo a Toni Negri, hasta a Spinoza se lo tienen leído. ¿Para qué? Para mejor anticipar las iniciativas de los antisistema y mejor reprimirlos. Entonces, a mí me parece que hay un proyecto emancipatorio que viene de esa matriz, en el cual esas tres dimensiones son indisociables. Por tanto, si nosotros hablamos del fracaso de un proyecto, el fracaso real de un proyecto, claro, el socialismo real se ha hundido, lo que me parece que no es respuesta, creo yo, es la que a veces algunos se dedican a repetir. Y decir, no, 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 el socialismo no ha fracasado porque en realidad no se aplicó en ningún sitio y tal, y al final acaban reivindicando Cuba y si te descuidas, Albania. Y dices, bueno, chicos, no sé si esta defensa es el peor ataque, sinceramente. Quizás sería más razonable decir, bueno, sin ninguna duda se habrán cometido severos errores para que este proyecto no haya podido prosperar. Por supuesto que hay cosas que son errores y hay cosas que son derrotas. Es decir, en fin, hay guerras que las pierden los que tenían razón. Pero es que las guerras no las ganan los que tienen razón, sino los que tienen más fuerza, obviamente. Entonces, sin ninguna duda puede haber habido elementos que tienen que ver con la fuerza del oponente. Pero, dicho esto, también creo que nos conviene intentar revisar efectivamente cuáles han sido los errores que ha cometido ese proyecto. Yo no creo que los errores tengan que ver con la dimensión científica. Yo no tengo la sensación de que el mundo... Es una afirmación muy, muy al bulto que creo que la podría argumentar. Pero para entendernos, suelto la afirmación más gruesa. Yo no creo que el mundo y la realidad del capitalismo sea sustancialmente muy diferente a la que describió Marx. O sea, por ejemplo, yo escuchaba recientemente en un debate que tuvo lugar en Roma sobre, en fin, Europa, ciudadanía, tal, unos análisis sobre el concepto de trabajo que desarrolla Marx en la contribución a la crítica de la economía política aplicados al lugar que ocupa el trabajo hoy en esta fase del capitalismo y le aseguro que es que funcionaban muy bien. Funcionaban muy bien. Es decir, que los análisis... No creo que, en lo sustancial, la dimensión de conocimiento del marxismo sea lo que explique la ruina de un cierto proyecto, en absoluto. Eso, por un lado. Tampoco creo que lo que pueda haber justificado el hundimiento del proyecto de socialismo real haya sido esa dimensión ética, esa oposición sostenida al dolor de la injusticia, el dolor por la injusticia. Yo creo que el asunto tiene que ver con el proyecto político, con la forma que se le dio a ese proyecto político y yo creo que por ahí nos hace falta una reflexión. Dicho lo cual, estoy totalmente de acuerdo con usted en que sería muy peligroso que el énfasis en la autocrítica, para entendernos, pudiera, sin darnos cuenta, ser interpretado en clave de, pues qué bien, ya está todo bien. En fin, el capitalismo es el único modo de producción, etc. No, efectivamente. Ahora, conviene avisar de esto, no solamente a unos, sino también a otros. Quiero decir, a mí me inquieta el que a veces, es en esta especie de deriva por ir reduciendo los propios presupuestos. Hay un momento, o sea, no sé, yo recuerdo cuando vi la película esta, Inside Job, que a quien no la haya visto todavía le recomiendo encarecidamente que la vea, porque es una descripción de qué fue el escándalo de Lehman Brothers, absolutamente pedagógica. Pero a mí a veces me preocupa que sectores de izquierda parece que lo que están reivindicando es el capitalismo que había antes de esta cosa desatada, del capitalismo financiero. Es decir, bueno, algo así como si hubiera sectores, como usted diría, progresistas, o incluso que se atrevan a decir de izquierdas, que se conformarían con que volviéramos a cómo estaba el capitalismo en los años 70. Es decir, bueno, un capitalismo en el que era posible porque existía, claro, está el socialismo real, si no hubiera habido ese capitalismo. Un capitalismo, digamos, con una dimensión asistencial importante, con un estado del bienestar en algunos países bastante desarrollado, con un control por parte del Estado sobre los capitales. ¿Por qué no volvemos a aquella época? Como si los males tuvieran que ver, pues eso, con la desregularización, etcétera, etcétera. Es decir, que a mí me preocuparía, y creo que ahí creo que estaremos de acuerdo, que se produjera ese doble movimiento. O sea, no solamente que no hiciéramos la crítica ajustada a los errores, los males, las debilidades del socialismo real, sino que sin darnos cuenta de rebote nos convirtiéramos cambio la expresión, pero para entendernos, cambio la expresión de su significado originario, que nos convirtiéramos de rebote en una especie de defensores de un capitalismo blando, de un capitalismo compasivo, de un capitalismo suficientemente asistencial. Ya con eso nos conformamos. Claro, eso es, incluso cuando eso existía, existía, como todo el mundo sabe, porque en otras zonas del planeta existía lo que existía. Claro está. Es todo el escenario el que ha cambiado. No sé si respondo más o menos. Yo prefiero hablar cuando acaben de hablar de los demás, para no que se parcan. Bueno, la razón que dieron aquí para que yo hablara ahora, que yo quería dejar hablar a los demás, a los filósofos, es que como soy una mujer, eso no te lo consiento, ¿eh? Bueno, vamos a ver, a mí me preocupa mucho tu charla, la verdad, bueno, me preocupa como me preocupan todas estas. Vamos a ver, hablas de que todo esto sucede en un momento de fragilidad máxima. De hecho, cuando empezó esta última crisis del capitalismo, yo, que no soy filósofa y muchas otras personas, esperábamos, nos creíamos, deseábamos que fuera la última crisis del capitalismo y que a partir de este momento pudiéramos conseguir que el capitalismo desapareciera o por lo menos no pasara eso que llamaste antes un capitalismo blando y tal, que supongo que te referías al capitalismo popular este, que es en un montón Alemania, etcétera, etcétera. Pero, bueno, la cuestión está en eso, en que yo tenía toda la esperanza de que esta fuera la última crisis del capitalismo. Pero el problema es que si, según tú, no tenemos capacidad de intervención, pues, aprovechándome de que nosotros asumimos nuestra no capacidad de intervención, ellos cada día están creciendo más. ¿Eh? Y entonces, ahora, solo pedirte una opinión sobre qué te parecen estas gentes que están haciendo escraches, se diría así, son sujetos o no de la historia en este momento. Gracias. Bueno, vamos a ver. Voy a insistir porque creo que está claro que no he conseguido destacarlo lo suficiente. Yo lo que estoy diciendo no es que no tengamos realmente capacidad de intervención. creo que se ha extendido una ideología según la cual se ha generalizado un convencimiento, se ha inducido el convencimiento de que no hay nada que hacer, lo cual no significa que realmente no haya nada que hacer. Obviamente, hay mucho que se puede hacer. No todo, por eso he dicho y he terminado diciendo no quiero irme a una especie de actitud ingenua de decir, otra vez volvamos a tomar en nuestras manos las riendas de la historia. A lo mejor nunca estuvieron en nuestras manos las riendas de la historia, pero en fin, algún ratito o podíamos presionar o lo que sea. Yo no quiero deslizarme de rebote a una concepción ingenua, pero tampoco quiero sumarme al tópico. Yo lo que digo es que el tópico existe y justo lo que pretendía era proporcionar argumentos para poder criticarlo, no para sumarme a él. Por Dios, si eso lo he hecho, he hecho una pésima intervención, o sea, no hace falta ni que me paguéis ni nada porque, en fin, habrá sido un desastre. Entonces, dicho esto, ¿qué me parecen esos sujetos? Aquí hay dos cosas que valdría la pena diferenciar. El hecho de que se produzca una actividad política que, por así decirlo, desborda, sobrepasa unos cauces que sin duda, y creo que ahí estaremos de acuerdo, las fuerzas políticas tradicionales habían convertido en unos cauces en muchos momentos que la gente percibía como inútiles o cauces cegados. Es decir, ¿qué hacían los partidos políticos? Que ninguno se cuestionaba una ley hipotecaria del año 20. Pero, ¿cómo puede ser? Entonces, claro, que haya una percepción generalizada de que las fuerzas políticas digamos, tradicionales o las formaciones tradicionales, tradicionales quiere decir que tienen la forma tradicional de partidos. No habían estado a la altura, se comprende. Entonces, ¿qué hay una respuesta? Me parece muy bien. Ahora, creo que en demasiadas ocasiones se transita muy rápido de considerar positivo el hecho de que haya respuestas a aceptar como positivo cualquier respuesta que haya. Y creo que son dos cosas distintas. Yo creo que efectivamente, efectivamente, cuando las fuerzas políticas, los partidos, las estructuras tradicionales se revelan no operativas o insuficientes, bueno, pues la sociedad, los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, todo quien pueda debe intervenir y participar. Ahora, dicho esto, se pueden equivocar, se pueden no estar de acuerdo en una forma concreta, solo faltaría. Y esto me parece importante por una razón, porque creo que en los últimos tiempos hay una especie de loa indiscriminada a los movimientos sociales, sean lo que sean y propongan lo que propongan. O sea, por ejemplo, yo creo que ha habido mucho periodista, con el debido respeto a los periodistas que hay en la sala, creo que me quieren entrevistar luego, entonces me tengo que preparar, no generar ninguna antipatía. Creo que ha habido muchos analistas políticos que un poco apresuradamente, para mi gusto, saludaban como algo bueno en sí mismo cualquier iniciativa legislativa popular. Y claro, es una obviedad, pero habrá que recordar que el mismo día que entró en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular en contra del desahucio, entró una iniciativa legislativa popular a favor de los toros. Y que en Francia hay una iniciativa legislativa popular que tiene ya dos millones de votos de firmas en contra del matrimonio homosexual. Es decir, que cuidado, que a las iniciativas populares y a los movimientos sociales también se les tiene que aplicar el discurso político, porque a veces si no corremos el riesgo de decir la política de los políticos está podrida y frente a esto la sociedad, como si todo lo que salga de la sociedad fuera en sí mismo no criticable. Bueno, en este momento si, no sé, por poner un ejemplo, si sectores confesionales se propusieran una iniciativa legislativa popular de un signo sectario a favor de la enseñanza religiosa y utilizaran todo el entramado de colegios concertados, asociaciones de padres para hacer una iniciativa de carácter profundamente reaccionario, la que fuera, pueden estar seguros de recogerían más de un millón de firmas. Más de un millón de firmas, eso también debemos poder criticarlo. Bueno, me voy a meter ya directamente en un jardín, en un jardín, no es el suyo pero es el mío. Yo no le niego ni la más mínima legitimidad a una asamblea nacional catalana que promueve una manifestación a favor de la independencia de Cataluña. No le niego ninguna legitimidad, pero solo faltaría que no pudiera haber un debate político por parte de quienes pensamos que a lo mejor esa opción soberanista tal como lo están planteando a ciertos sectores no nos parece la más adecuada, ni siquiera la más progresista. Solo faltaría. O es que en cuanto se reúnen 600.000 personas ya no se puede hablar de política. Se tiene que poder seguir hablando de política. A lo mejor si no se puede hablar de política en el Parlamento que se hable en otro sitio. Pero tiene que seguir existiendo la crítica política. Claro está. Y yo creo que uno de los a mi juicio me estoy poniendo muy sentencioso pero lo digo todo con mucha prudencia yo creo que uno de los peligros de una cierta reacción digamos espontánea a veces de la sociedad es no pasar las propuestas políticas las propuestas que son políticas por el filtro de el discurso político y la forma legal. Y yo creo que estamos en un momento en el que más que nunca más que nunca hay que reivindicar la política y las leyes obviamente una buena política y unas buenas leyes claro está porque claro yo me doy cuenta que incluso por razones históricas o generacionales decir desobedeceremos esa ley suena bien a mí me suena bien cuando alguien dice yo voy a desobedecer esa ley sí claro pero es que resulta que que a veces uno escucha a poderes a poderes diciendo esa ley la vamos a desobedecer hombre pues ya no sé si simpatizo con eso porque ahora imagínese usted imagínese usted que llega una ley de Estrasburgo una ley que afortunadamente introduce limitaciones sobre el ejercicio del poder pues no sé en los concellos más corruptos que tuviera este efecto ¿cómo le sonaría que el alcalde de su ciudad dijera esta ciudad va a desobedecer esa ley no no perdón prefiero que la obedezca sinceramente prefiero que la obedezca es decir que ahí creo que deberíamos ir con cuidado entonces como ya estoy desatado en esto de meterme en los jardines a mí el escrache me parece un severo error me parece un severo error político ya está me parece un severo error para tener presente la puntualización que el primer compañero ha hecho obviamente eso es un error lo que hacen los otros no es que sea un error es que es una canallada o sea los que están echando a la gente de sus casas y están encima en fin quedándose con sus pisos y haciéndoles pagar toda su vida eso no es un error es una canallada eso quede bien claro suerte que es solo un error y por tanto creo que es un error subsanable es un error subsanable y creo que los de esta asociación deberían corregir ese error porque creo es una opinión es un análisis digamos solamente político respecto a este punto creo que es una pena proporcionar munición a sectores conservadores que con ese argumento con el argumento del escrache y con el argumento de que claro siempre hay algún majadero que se dedica a gritar pues eso en fin asesino en la puerta de la casa de un diputado etcétera etcétera no solamente se cargan de razón no se cargan de razón pero ocultan lo grave del asunto y es la canallada que significan los desahucios mientras que me parece que si esos sectores tomaran otras iniciativas o pusieran en primer plano otras iniciativas seguirían contando o incluso aumentarían acrecentarían la simpatía popular que me parece que es muy importante en este momento o sea en este momento si pongamos por caso la plataforma antidesahucios toma iniciativas como ocupar un edificio de viviendas que perteneciera a un banco que ha desahuciado a los inquilinos decir no no vamos a meter en ese edificio que está vacío que nadie está utilizando y que nadie está utilizando porque el banco ha echado a la gente que vive ahí vamos a meter a gente sin vivienda eso gozaría de una simpatía absoluta absoluta mientras que el escrache creo creo que muy fácilmente deriva o puede derivar en una forma digamos de intimidación que puede generar muchos muchos rechazos incluso por sectores que en principio simpatizaban con eso es decir que yo criticaría en concreto esta iniciativa del escrache que creo que es un error pero insisto es un error político de un movimiento que goza de todas mis simpatías es más la mujer que está apareciendo por ahí pues en fin fue estudiante mía en la facultad todas las simpatías de este mundo hacia el movimiento y por supuesto hacia la causa que defienden pero eso tiene que ser compatible con poder hacer una crítica política a una forma de acción particular no sé si respondo a la pregunta que le queda me quedaba algo sobre que opinas tú de la ilusoria esperanza que teníamos los que pensábamos que esta sería la última crisis del capitalismo coméntame algo le podría decir dos cosas que efectivamente se ha revelado ilusoria pero en todo caso que era una ilusión compartida o sea que si eso le consuela pues eso es lo que le diría es decir que en todo caso es obvio en fin ironías aparte que se ha revelado que el el capitalismo máxime desde que se quedó solo después del 89 pues ha revelado una capacidad de resistencia mayor de la que se preveía pero esto es algo sobre lo que también creo que a veces la izquierda ha reflexionado mal pongo un pequeño ejemplo antes de antes de que hable la siguiente persona cuando a finales de los 80 Francis Fukuyama escribe aquel famoso artículo sobre el final de la historia un montón de intelectuales de izquierda se le echa la yugular diciendo que no que va que esto la historia ha terminado que tontería la historia no ha terminado tal 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 algunos años después un intelectual de izquierda que le había hecho esa crítica en concreto Perry Anderson publica un libro en el que dice pues a lo mejor Fukuyama tenía razón no en el sentido de decir la historia ha terminado como diciendo ya no va a pasar nada más sino en el sentido de decir bueno hasta el momento da la sensación de que no hemos sido capaces de elaborar un modelo de organización de la vida de producción de la riqueza alternativo al capitalismo ni de organización de la vida pública alternativo a el liberalismo democrático eso significaba el final de la historia en algún momento parecía que había otro modelo que era el modelo socialista pero en el momento en que se hunde pues bueno esto es el final de la historia no tenemos un modelo alternativo punto y seguido no hay alternativas no pueden surgir nuevas alternativas al capitalismo tal como lo hemos conocido sí que pueden surgir claro está que pueden surgir pero mucha atención con una cosa pueden surgir por cierto mejores y peores mejores y peores y lo digo por lo siguiente y en fin mis colegas filósofos seguro que les resonarán muchas cosas hace mucho tiempo que se viene criticando la idea de progreso hace mucho tiempo sobre todo entre filósofos es un tópico vale bueno si criticamos la idea de progreso de verdad la criticamos quiere decir que en lo sucesivo podemos encontrarnos con una realidad mejor o peor que la actual porque dar por descontado que lo que hay en el futuro será mejor que lo que hay en el presente eso es creer en el progreso precisamente si dejamos de creer en el progreso significa que bueno es posible que lo que se nos avecine sea peor ¿por qué digo esto? ¿solo porque soy un cenizo? no, no solamente por esto no solamente por esto sino por otra razón que me parece que hay que pensar con inquietud desde el punto de vista global desde el punto de vista del planeta una de las realidades inéditas más inquietantes es el fenómeno chino es el fenómeno chino hasta ahora el tópico del discurso liberal ¿cuál era? el tópico era no hay modo de producción más eficiente que el capitalismo y no hay sistema político más adecuado a esa eficiencia que la democracia liberal el tópico que yo que sé que por ejemplo podría exponer con brillantez Vargas Llosa es decir sí, sí hay capitalismo sin democracia pero ¿qué es el capitalismo sin democracia? las repúblicas bananeras eso siempre lo ha habido pero eso no es capitalismo competitivo y tal el gran argumento liberal era miren ustedes qué casualidad que los países más ricos son siempre los más democráticos luego es aquí una pareja de hecho indisoluble un argumento a favor de ser demócrata liberal y estará a favor aceptar el modo de producción capitalista pero ah señores esto empieza a cambiar ahora resulta que la economía del capitalismo mundial la lleva un país que no es democrático que mantiene estructuras heredadas estructuras no democráticas tradicionales heredadas del régimen comunista pero ha asumido ferozmente la lógica de la productividad capitalista y está funcionando y le están copiando el modelo los tigres esos de abajo en fin ahora Corea del Sur etcétera etcétera bueno ahí está pasando algo que no estaba previsto que no estaba nada previsto y que por cierto nos está afectando a Europa le está afectando directísimamente o sea la situación de los obreros en 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 China bueno es una situación que hace pues extremadamente atractiva la deslocalización de muchas empresas europeas y norteamericanas está afectando directísimamente buena parte no solamente eso por supuesto pero buena parte del empobrecimiento de la clase obrera tradicional europea tiene que ver con no soportar esta competencia salarial eso es algo que está ahí y que también tenemos que pensar creo que en muchas ocasiones hemos criticado con mucha ligereza la idea de progreso y a lo mejor no nos dábamos cuenta del alcance que podía tener creerse de verdad que no hay progreso bueno con esta intervención última casi casi me entran ganas ya de no hacerte ninguna pregunta porque claro está todo tan complicado y tan espeso que a lo mejor no está ni tan complicado ni tan espeso en tu exposición hablaste allá en los años 60 y claro allí pasaban cosas y entonces había que tomarse las cosas con mucha calma y con mucha tranquilidad y ahora lo vuelves en las respuestas a hablar del análisis político bueno cuando citabas al tu ser hablabas de que en fin la alternativa política era la que fallaba tú mismo lo has dicho era la la que fallaba porque parece que la ética no fallaba y cuál era la otra que ya no me acuerdo económica y el análisis económico tampoco falla pero faltaba la estructura de partidos o la salida política o lo que fuera entonces yo vuelvo ahí vuelvo a que cuando en los 60 había una serie de señores ahora yo estoy calvo pero antes tenía hasta melena y entonces éramos aquellos llamados los ácratas aquellos que teníamos prisa para llegar a no se sabe dónde pero en el otro lado estaban unos señores muy sesudos sobre todo pues yo que sé de la liga comunista revolucionaria del movimiento comunista o del MC o del PC o de lo que fuera ¿no? te acuerdas ¿verdad? y entonces decíais en las asambleas no, no, no cuidado estos que no entren aquí a reventar las cosas porque nosotros tenemos un programa y nosotros tenemos análisis y nosotros somos serios y nosotros sabemos hemos leído hemos leído hemos leído mucho ya Mars y ya conocemos las cosas y tal claro desde el 60 hasta el 90 digamos hubo un tiempo para desarrollar ese programa y un tiempo para la izquierda o lo progresista y ese tiempo cogiendo yo sigo al paso creo tu conferencia o por lo menos lo que yo entendí fue el tiempo de montar la SICAP la izquierda monta la SICAP por eso te decía en el café medio de broma y medio en serio que le mandáramos a Mariano Rajoy inmediatamente la noticia de que aquel en fin presidente de Estados Unidos que él habría visto con 6 o 7 años en Madrid de la mano de su papá Eisenhower entrando por la castellana para adelante pues que cobraba el 93% a los que ganaban más de 200.000 dólares digo con todo esto no sé si me estoy perdiendo que ese no saber qué hacer o ese no tener futuro etcétera hay ahí un peso tremendo de una izquierda tremendamente mentirosa falaz vendida al capital del mejor y del peor modo posible aquella imagen que es de la memoria cuando éramos todos felices con nuestro país debajo del brazo los domingos por la mañana porque sabíamos que teníamos una plaza en la universidad o en el instituto en donde fuera y el mundo parece que se volvía de izquierdas pero durante todos estos 40 años hemos estado montando palo a palo minuto a minuto las tesis del capital las tesis de la SICAP claro por eso hoy nadie puede decir ni el PSOE ni nadie en su sano juicio puede subir los impuestos a malos que ganan 200.000 porque todo el PSOE estaría pagando impuestos y eso no puede ser es el otro partido es la bisagra con esto hasta aquí solo la crítica del palo que tú mismo has expuesto si ha fallado el programa político durante estos 40 años ha fallado la estructura de partidos y ahora engancho con la respuesta que dabas de la señora Ada Colau o el 15M o lo que quieras y siempre se oye lo mismo no, cuidado 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 que podemos estar peor cuidado hagamos análisis serios por favor porque del mismo modo que esta señora presenta una ¿cómo se dice esto? una iniciativa legislativa popular para la adacción en pago mañana los toros tú mismo los citabas o lo que sea o el antiabortismo o lo que sea bueno a mí me vuelve a sonar a un análisis de verdad que imposibilita la salida hacia adelante volvemos a estar en el año 60 cuando aquellos ácratas llegaban a las asambleas y las pretendían reventar porque había dos popes que se habían leído cuatro libros de Marx es decir esto es memoria esto es historia y esto también es verdad es verdad que prefiero correr todos los riesgos habidos y por haber para salir para adelante hombre que la señora Ada Colau se equivoque bien que los del 15M se equivoquen bien pero que tengamos a todos los todólogos del país en mañana tarde y noche televisiones radios diciendo cuidado cuidado que puede ser malísimo esto esto yo ya lo he vivido en los años 60 y ahora estamos recogiendo los beneficios bueno fue una cosa así muy ad hominem bueno vamos a ver en todo caso como el hominem no sé cuál es el hominem yo no yo creo que yo creo que hay cosas que digamos puedo asumir unas más y otras menos yo precisamente porque he dicho que simpatizaba absolutamente con el movimiento con la causa que defiende y con prácticamente todas sus iniciativas excepto esa y ya está y creo que si no nos podemos permitir ni criticar una determinada forma vamos mal ¿entiendes? o sea eso por un lado no 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 porque desde la misma perspectiva quiere decir me parece que este tipo de crítica que yo he intentado hacer o sea yo la puedo haber hecho mal haber planteado mal pero bien planteada esa crítica en abstracto la planteara quien la planteara no se le puede digamos reprochar que potenciara no sé el bloqueo o la inacción oye en vez de hacer eso ocupad un edificio propiedad de la caixa tal 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 o sea tened esa otra iniciativa y ya está y esto por cierto no soy el único que lo he dicho o sea gente tan creo en fin creo que no sospechosa como el propio Antón Lozada defendía lo mismo es un error y ya está pero es solo un error y ya está y me parece que en ningún caso en ningún caso es decir yo no me costaría nada coincidir contigo nada en en el reproche a un tipo de argumentación que en fin que fuera tan tan escrupulosa que terminara desembocando la inacción por supuesto ahora sí pero no por incurrir en ese error vamos a incurrir en el otro error de dar por descontado que cualquier cosa que surja de iniciativa popular tal es más el mismo ejemplo que he puesto antes esto es justo lo que yo he dicho es decir que sea de poder someter a crítica política cuales quiera iniciativas y ya está o sea que ahí acordaríamos me parece es más antes he puesto el ejemplo de Jorge Fran de Díaz y eso no lo dijo él en antena pero me lo estuvo comentando y como no somos íntimos amigos seguro que no me hacía ninguna confidencia él me decía no, si yo estoy absolutamente a favor de las iniciativas legislativas populares a favor y me decía yo mismo en la legislativa anterior formaba parte de la mesa del congreso cuando se presentaron iniciativas legislativas populares del tipo de las que yo señalaba contra la adopción por parte de parejas homosexuales tal, tal, tal yo estaba a favor de que se tramitaran y decía él orgulloso y fue precisamente el PSOE e Izquierda Unida los que impidieron que se pudiera tramitar es decir que yo les presuntamente yo les pasé por la izquierda en democracia eso era como lo plantearon ahora vamos al otro asunto que me parece también extremadamente importante y es a mí me parece que de lo que yo he dicho aquí el reproche digamos la izquierda oficial vamos a decirlo así la izquierda oficial española le toca le toca de lo que he dicho así muy en general el reproche de lo que he mencionado antes la tercera vía yo he dicho muy rápidamente hacia el final hay tres proyectos de carácter digamos socialista redistributivo el el proyecto digamos que surge de la revolución del 17 el proyecto más o menos keynesiano redistributivo que surge en un contexto muy concreto que prosperan esos 30 años gloriosos y finalmente ese modelo tercera vía que intenta pues gestionar el neoliberalismo gestionar el neoliberalismo yo creo que la izquierda española incurre fundamentalmente en este tercer grupo quedaría subsumida en ese tercer grupo y yo creo que si en algún paquete se tuviera que poner pues a alguien como Felipe González sería en el paquete de Tony Blair Clinton siempre les ponen la foto juntos y en parte es justificado en parte es justificado entonces a mí me parece que hombre puestos a hacer a intentar puntualizar y no por mi parte no dar demasiados brochazos hay que decir que por un lado ese proyecto era un proyecto que no iba más allá y creo que lo enunciaba no iba más allá de una pretensión y utilizo la misma expresión que se utilizaba entonces de modernizar España de modernizar España dando por descontado que modernizar era por un lado hacer más eficiente la sociedad española también desde el punto de vista de la productividad etcétera y en fin hacerle más eficiente con ese modelo digamos keynesiano socialdemócrata de elaborar un mínimo estado del bienestar entonces a mí me parece que con independencia de cuestiones que quizás nos quizás nos enredarían mucho en la coyuntura de aquel momento que si la corrupción que si el terrorismo de estado esas cosas a mí me parece que ahí estaría la cara y la cruz de la misma moneda es decir desde el punto de vista digamos del gran reproche es decir es obvio que la izquierda en esos que fueron 13 años 13 años que duró los mandatos de gobierno socialista pues evidentemente digamos no cuestionó lo que podíamos llamar la estructura profunda lo que usted hubiera llamado el sistema no lo cuestionó en absoluto en absoluto eso eso está claro pretendió más bien hacerlo pues eso eficiente etcétera etcétera creo que se desperdició una oportunidad de oro de alguna forma de potenciar una cierta cultura política en este país laica pero cultura política en un sentido muy muy amplio también muy muy amplio es decir creo que ahí llegó un momento en el que el éxito entre comillas desde el punto de vista solo del principio de realidad acabó cegando a mucha gente y ahí creo que se cometieron errores severos creo que en el haber claro está se le tiene que poner que lo que haya de estructuras de estado del bienestar en este país viene de ahí y si no lo hubieran traído ellos evidentemente nosotros no lo hubieran traído nunca nunca lo hubieran traído como lo prueba el hecho de que ahora se están dando tanta prisa en desmantelarlo pero en todo caso la línea de fuerza fundamental que estás comentando creo que que es perfectamente asumible es decir sí es cierto es cierto es decir el proyecto el proyecto de la izquierda y la izquierda fundamentalmente en aquella época era el PSOE porque claro la izquierda de esa izquierda si reconstruimos aquel momento sí 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 por supuesto y el problema es que sí 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 no no obviamente sí sí por supuesto y el problema y el problema es que al PC cuando empezó la transición ya no lo conocía ni su puta madre o sea estamos en lo mismo es decir a uno claro a uno no se lo conocía antes y el otro terminó desconocéndose después es decir que yo vengo de una perdón por la puta madre por la grosería es decir yo vengo de una de una de una comunidad autónoma en la que el el PSUC es un detalle pero significativo el PSUC terminó denominándose iniciativa por Cataluña o sea nada nada que quiere decir iniciativa por Cataluña porque si por lo menos fuera iniciativa por la clase obrera pero iniciativa por Cataluña ustedes imaginan que el PC se hubiera cambiado el nombre y se hubiera llamado iniciativa por España es un indicador es un detalle casi banal pero es expresivo empezó digo en Cataluña una especie de reconversión ideológica haciéndose un poquito verde manontropo porque ahora es iniciativa por Cataluña verdes entonces lo verde entra y sale va jugando un papel ahora como no hay dinero y lo ecológico es muy caro ahora ya ya no son verdes en absoluto bueno la década de los 80 en Cataluña digo Cataluña porque Cataluña era quien proporcionaba el grueso de la representación parlamentaria del PC bueno Vázquez Montalbán lo decía con una cierta gracia cuando iba a reuniones de la ejecutiva del SUB decía bueno vamos a ver a cuantos expulsamos hoy o sea fue un proceso ese sí de canibalismo por parte de esa izquierda increíble que fue también un elemento importante que le dejó el campo absolutamente a la otra izquierda en fin tú lo recordarás y alguno de los presentes lo recordará la década de los 80 era una década en la que en fin había una sangría una sangría no ya de votos sino incluso de cuadros políticos del PC hacia el PSOE constante por diversas vías se montaba una línea se montaba un club y luego a continuación se desembarcaba en el PSOE porque todo el mundo estaba abandonando ese barco pero claro y ese barco por cierto qué rumbo tenía qué rumbo tenía una vez que se en fin que gana el PSOE se va a Carrillo llega a Gerardo Iglesias qué rumbo tenía ese barco es que el problema y eso es muy grave es que es un problema digamos de la izquierda en Europa de la izquierda en Europa y lo que estaba pasando lo que estaba pasando en Francia os acordaréis de la época en la que el PC de Marché era una línea era un partido potente con un 20% de electorado casi permanente dónde fue a parar todo eso es decir yo creo que que junto a cuestiones digamos particulares de severos errores por parte de la izquierda también es verdad que deberíamos inscribir eso en el contexto europeo y mundial y claro ya que vamos a eso ¿no? es evidente para quien tenga memoria que la crisis de la izquierda empieza ya pues con la crisis del petróleo en el 73-74 la década de los 70 es una década en la que la cultura política de izquierdas de la tercera internacional va perdiendo presencia a marchas forzadas luego la década de los 80 ya se hablará de perestro y que tal pero además podíamos ir a datos objetivos digo para no centrarme solo en España un dato la cultura política de izquierdas en Italia era potentísima era potentísima cantidad de proyectos en concreto editoriales que había en la década de los 70 historia del movimiento obrero historia de las ideas políticas puestos en marcha a principios de los 70 a mediados de los 70 empezaron a desmantelarse eso ya no interesaba ya no interesaba en fin la izquierda no sabía cómo manejarse en el caso de Italia tuvieron sus propios problemas con las brigadas rojas es decir es una crisis de hegemonía como diría Gramsci de hegemonía política de la izquierda a lo largo de la década de los 70 cuando en los 80 empiezan las políticas desatadamente neoliberales Reagan Thatcher tal tal la izquierda no levanta cabeza y lo único que se le ocurre después es ¿y si gestionáramos el neoliberalismo? y ya está pero creo que en ese sentido asumo por tanto buena parte de los argumentos que utilizas pero claro me temo que habría que inscribiros en este marco tú hablaste antes del capitalismo de los años 70 con su gran diferencia con el capitalismo actual yo creo que es importante recordar que digamos en la construcción de lo que se llamó el estado de bienestar o el estado social digamos después de la segunda guerra mundial y hasta los años 70 contribuyó por supuesto la existencia de la Unión Soviética percibida como una amenaza etcétera que empujaba digamos el capitalismo a volverse un poco social a hacer concesiones pero digamos la cara más importante de la medalla era que digamos el estado social es esencialmente un resultado de luchas de una influencia creciente digamos de lo que se llamaba en aquel momento el movimiento obrero etcétera y que prácticamente hasta los años 60 incluso está en una en una progresión continua se vuelve un actor social central a partir de los años 70 y aún más después con las reestructuraciones de capital se entra en una fase diferente que es una fase de constante como se dice donde el movimiento obrero se hace más y más débil y sobre todo lo que cambia es la configuración del mundo del trabajo completamente y esto de cierta manera destruye una serie de bases tradicionales de lo que fueron digamos las organizaciones sindicales obreras y otros a mí me parece entre otro que el el aspecto esencial está en este cambio que se produce en el en el en la organización del trabajo con con esta precarización que inicia etcétera después digamos el fin de la de la Unión Soviética de de cierta manera no 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 me parece el aspecto realmente esencial cierto cambia un montón de cosas políticamente pero al al final digamos esa esa también el fin de una de una ambigüedad de un equívoco que digamos de la identificación del socialismo con este con este modelo y yo creo que su desaparición no es digamos algo para llorar el problema es que a partir de esto no hubo la capacidad de contrastar esta transformación del mundo del trabajo y cuando se habla ahora digamos de lo que está pasando en el mundo yo creo que tú recordaste con corazón que digamos lo que puede ser el incubo esa es China con digamos por un lado esta explotación capitalista y por otro lado con un sistema autoritario que digamos no cambió mucho desde el modelo anterior pero si vemos lo que pasa en China hay una serie también de movimientos sociales de protestaciones y otro y yo creo que hemos entrado en una fase en que digamos las digamos las perspectivas de una de luchas puramente defensivas para para defender la condición existente van tienen poco poca posibilidad de éxito si no se no se unen digamos a algo más más amplio como puede ser digamos un apoyo a los trabajadores en China para que logren mejores condiciones de trabajo sueldos más altos etcétera es decir que no se puede pensar yo creo más en una en una estrategia del del mundo del trabajo que no sea una estrategia digamos realmente multinacional global como como se quiere decir y me interesaría conocer a tu opinión a este propósito vamos a ver esto que tú has planteado soy consciente de que lo he planteado al final yo muy 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 apresuradamente y quizá debería haberle dado más más centralidad no porque quizá yo he insistido mucho en digamos el fracaso de los tres ideales socializadores del siglo 20 he insistido en el modelo soviético, el keynesiano y la tercera vía. Y luego me he referido muy apresuradamente, es verdad, al hecho de que también había habido una serie de cambios socioeconómicos que, y ahí tienes toda la razón, en gran medida han dejado con poca base social a esas versiones del socialismo. Y he hablado muy rápidamente del fin del fordismo. El fin del fordismo, la fragmentación del proceso de trabajo, la precarización a la que tú has aludido, todo eso hace que, digamos, una realidad, o sea, la realidad de la clase obrera que se encontraba físicamente en el lugar fábrica, eso, digamos, ha ido desapareciendo, se ha ido desvaneciendo y ha ido siendo sustituida por estas formas de precarización del trabajo, que puede ser desde el teletrabajo hasta todo ese discurso perverso, perverso, que se ha generalizado en nuestra sociedad, que es la ideología del emprendedor. Y estamos llamando emprendedor al asalariado, externalizado, que le hace los trabajos de encargo a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, etc. Que es un autónomo, que se tiene él que financiar sus propios servicios sociales, tal, tal, y que la empresa, pues eso, digamos, vuelve otra vez al sistema de, en fin, de decir, bueno, yo pago a alguien solo cuando lo necesito, tengo un encargo, tal, tal, y encima, y encima, con tanta perversión, que le vende a ese pobre asalariado, externalizado, le vende la ideología de que él es un empresario también. Es una cosa absolutamente cruel, absolutamente cruel, y eso es lo que se está generalizando. Ahora, dicho esto, es decir, que yo comparto tu análisis y creo también que esa es una línea, suerte que he avisado de que lo que yo iba a decir eran brochazos, creo que efectivamente eso nos lleva a la necesidad de volver a pensar los sujetos políticos y qué forma tienen que adoptar, digamos, los nuevos sujetos políticos, porque creo que los sujetos políticos ya no funcionan, digamos, con la ubicación tan rígida que funcionaban antaño, en el sentido de los trabajadores que ocupaban ese lugar, pero incluso un lugar espacial, ese lugar físico, frente a los propietarios de los medios de producción. Bueno, por un lado, tenemos que pensar hoy en todas esas formas de trabajo, eso, dispersas, precarias, etcétera, pero también hemos de pensar en esos nuevos amos del mundo, que no son forzosamente los propietarios, me refiero, el que tiene el paquete de acciones, sino que a veces es el alto ejecutivo que está manejando las líneas de negocio, que puede llegar a confundirse el propietario, de esto también hablaba Marx, por cierto, la confusión entre el propietario y el gerente, y esto ahora está ocurriendo mucho, y en esta película, en Inside Job, también queda muy claro, es decir, allí no estamos hablando de el viejo propietario, el viejo dueño de la fábrica, estamos hablando de gente que maneja dineros ajenos, pero que maneja en unos volúmenes extraordinarios, y que sus decisiones tienen una enorme incidencia. Entonces, creo que este nuevo diseño de los actores sociales es extremadamente importante, porque en concreto, un sector que en una cultura política más tradicional era un sector entre débil y sospechoso, que eran las llamadas clases medias, ahora están teniendo un protagonismo muy importante, pero muy importante porque se han convertido en nuevos actores sociales porque están sufriendo de una forma muy directa, muy directa, las transformaciones en nuestra sociedad. Entonces, es muy interesante lo que está pasando, el protagonismo de las clases medias, en un caso, porque hay sectores de trabajadores que quieren acceder a eso, y ahí te doy la razón, en China eso está muy claro, empieza a haber sectores trabajadores que, claro, dicen, bueno, yo también quiero tener acceso, en fin, a algún beneficio del sistema. Yo no quiero ser simplemente la mano de obra bruta que resulta que contribuya a que este país incremente el Producto Interior Bruto el 8%, y resulta que ellos estén en la miseria. Entonces, hay sectores urbanos que cada vez más están presionan y dan lugar a conflictos de muy diverso tipo, incluidos los ecológicos de todo tipo. Pero también hay sectores de clases medias que no se quieren acceder, sino que no quieren perder. Por ejemplo, la amplitud que ha tomado el movimiento de los estudiantes en Chile es extremadamente significativo. No es un movimiento de los estudiantes en el sentido de unos chicos jóvenes de izquierda, no, no. Es que la enseñanza privatizada en Chile es extremadamente cara, es extremadamente cara. Y entonces, las clases medias están sufriendo ese encarecimiento, les repercute directamente, porque les cuesta mucho pagar la educación universitaria de sus hijos. Y se dan cuenta que la privatización puede hacer que pierdan una conquista. Y una conquista que no era un privilegio, que era una conquista defendible. Es decir, que en ese sentido creo que habría que ir, aceptando lo que estás diciendo, no lo cuestiono, sino que más bien abundo, creo que habría que ir a una cierta, digamos, rediseño de los actores sociales y de las correlaciones que se podrían establecer entre unos y otros. Y en todo caso, creo que otro factor muy importante, lo digo de una forma muy apresurada, ¿no? Yo creo que siendo gravísimo, siendo gravísimo lo que está ocurriendo en la esfera del trabajo, siendo gravísimo lo que está ocurriendo, otra cosa que no hay que olvidar es lo que pudiéramos llamar el malestar, que va más allá de la explotación, el malestar creciente de amplios sectores de la sociedad por el modo de vida que esto que llamamos neoliberalismo ha impuesto. ¿Qué quiero decir? Lo voy a decir con dos citas que me parecen muy claras. En los años 80, el bueno de Habermas todavía decía las utopías han emigrado del mundo del trabajo al mundo de la vida, que era como decir, en la esfera de la vida real, ¿qué le vamos a hacer? Ha triunfado el capitalismo, bueno. Pero uno se lo puede montar en su vida privada y a lo mejor pensar utopías para ser feliz, aunque sea con este modo de producción. Eso lo decía todavía en los años 80 Habermas. Bueno, en los años 2000, en los 2000 ha aparecido un novelista francés que a mí me parece muy interesante, a mí me gusta bastante. Se repite una miajilla, pero en fin, pero me parece un gran escritor, que es Michel Houellebecq. Michel Houellebecq. Y Houellebecq creo que fue su primera novela, que siempre me ha parecido que tenía un título absolutamente revelador, que se llamaba Ampliación del campo de batalla. Y la tesis del libro es, durante un tiempo el campo de batalla estaba, digamos, limitado a la esfera económica y a la esfera política, digamos. Ahora ya todo es campo de batalla. La lógica del capitalismo lo ha empapado todo. Lo ha empapado todo. La vida, las relaciones personales, todo está empapado y en ese sentido podrido por la lógica del capitalismo. Y en ese sentido ya no es solamente que haya sectores que tengan una aspiración económica a vivir mejor. Es que crecientemente hay más gente que quiere vivir de otra manera. Quiere vivir de otra manera. Y por supuesto, lo importante, lo fundamental, claro está, es el derecho al trabajo, a la vivienda, tal, tal. Pero es que incluso, aunque esté eso cubierto, eso, el campo de batalla se ha ampliado a todo. Y las novelas de Houellebecq, aunque son muy provocadoras y bastante cínicas, etc., lo que está diciendo es algo así como es que en este mundo no se puede vivir. Aunque usted tenga un trabajo, tal, cuando él habla de las relaciones personales, las relaciones personales, las relaciones sentimentales, las relaciones sexuales, todas se han contaminado de la lógica, del poder, de la explotación, del beneficio, etc. Y creo que tiene razón. Exagerará un poco, pero tiene razón. Le voy a poner un ejemplo, un poco banal, pero no banal, no. Podría tener más carga dramática, pero no la tiene. Yo a veces he hablado en clase de este ejemplo. Había un anuncio en televisión, aquí en España, pero probablemente, como la agencia no es española, estaba en cualquier sitio. Tiene una agencia de contactos que se llamaba Mític y que se dedica a buscar pareja. Y en ese anuncio, era muy interesante, yo lo analicé algunas veces en clase, a un seminario sobre el amor, y hablaba de eso. Entonces, en 20 segundos, la voz en off iba dirigida a una mujer. Entonces, iba diciendo, cuando tienes tantos años, buscas en tu pareja tal cosa. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Cuando tienes 15, buscas tal cosa. O sea, aparecía muy rápidamente con un flash un tipo de chico. Cuando tienes 20, buscas esto. Cuando tienes 25, buscas esto. Entonces, iban apareciendo modelos. Pues no sé, desde el rockero, el intelectual, tal. Luego hay un momento en que buscas estabilidad y aparecía casándose. Pero luego buscas tal, tal, tal. Iban apareciendo diversos modelos de hombre en cada momento. Bueno, eso era tratar las relaciones personales manifiestamente como un producto de consumo. Manifiestamente. En los 20, había un momento muy interesante, por cierto. A los 20, buscas no sé qué. A los 25, buscas respuestas. Y aparecía la chica en la cama despertándose por la mañana y al lado estaba vacía. Y yo pensaba, ¿respuestas? ¿Cuál debe ser la pregunta? Pensé yo. Pero bueno, luego aparecía casándose, tal, tal, tal. Y dice, bueno, eso es manifiestamente subsumir la lógica de las relaciones personales y de las relaciones de amor en la lógica del consumo. Es decir, usted en cada momento necesita un producto distinto. No se preocupe que nosotros se lo ofrecemos. Y eso, imagínate, o imagínense, esta era la versión mejor. Es decir, te estaban vendiendo el producto. O sea, como una cosa que está bien. ¿Y qué es lo que nos estaba ofreciendo? Como modelo de relación. Relaciones efímeras, episodicas. Luego otro día me encontré una cosa muy divertida. Bueno, divertida es por decir algo en una gran superficie en Barcelona. En la lista de libros más vendidos había un libro que se titulaba Contra el amor dependiente. Y entonces, a ver, ¿qué debe ser esto? Empecé a mirar qué significaba Contra el amor dependiente y claro, significaba Contra el amor. Claro. ¿Qué es el amor sino dependencia? ¿Qué ha de hacer usted para no depender de nadie? Es decir, para que usted esté con una persona pero no la eche a faltar demasiado, no la quiera demasiado, tal, tal, tal. Es decir, para que usted sea un tipo productivo en nuestra sociedad. Una persona enamorada es improductiva, se distrae, piensa en otras cosas. No, usted tiene que ser máximamente eficiente. Por tanto, usted tiene que tomarse las relaciones personales como se toma, pues no sé, comprar un producto en el supermercado. Y eso es la imagen más, como diría yo, más digna que ofrece el sistema de sí mismo. Yo creo que, intentando concluir la respuesta, yo creo que el problema es que efectivamente este, digamos, modo de producción ya es mucho más que un modo de producción. Es un modo de vida. Y es un modo de vida literalmente insoportable. Insoportable. Y en ese sentido deberíamos ser capaces de pensar cómo se articula el anhelo de mucha gente por una vida mínimamente digna. Y que nadie piense que esto de insoportable es una exageración metafórica. No, no es una exageración metafórica. Yo recuerdo una vez un amigo mexicano me comentaba, decía, los jóvenes ahora están volviendo a vivir mucho en el DF, en Ciudad de México. ¿Y cómo es eso? Sí, al principio se fueron porque, claro, como quienes saben que en México saben que uno por allí cuando pone la radio, igual que aquí oyes la temperatura, tal, pues ahí pone índice de contaminación. Entonces, cada día sabes cuál es el índice de contaminación. Y sí, se fueron porque el índice de contaminación ya era muy peligroso. Pero, como era muy complicado vivir fuera y tal, se perdía mucho tiempo, volvieron y, bueno, se dieron cuenta que se había superado el índice de contaminación pero podía seguir viviendo y no pasaba nada. O sea, no caías fulminado en medio de la calle porque hubiera un índice de contaminación. No, podía seguir viviendo y sigamos. Bueno, el índice de contaminación existe y que la gente se está envenenando es una realidad. La gente puede decir hombre, eso de que el modo de producción, el modo de vida en el que estamos es insoportable es una exageración. No, no es una exageración, es insoportable. Lo que pasa es que uno se acostumbra a eso, se acostumbra a eso, se acostumbra, digamos, a la contaminación del espíritu, a la contaminación de la vida, a que las relaciones personales acaben siendo relaciones instrumentales. Eso es horroroso, sí, claro. Kant decía esto, no se puede, no se debe, mejor dicho, convertir a una persona en un fin, perdón, en un medio. Las otras personas han de ser fines en sí mismas, no medios. Que otra persona sea un mero medio le parecía lo más espantoso de este mundo, a Kant. Bien, y no es lo que está a la orden del día? No es lo que está a la orden del día? Por eso digo, creo que hay, que deberíamos no desdeñar, además del dolor y el sufrimiento objetivo, el profundísimo malestar de nuestra sociedad como una especie de agente movilizador de primera magnitud. Empezando a sobrepasar el tiempo, pero una palabra pedida. Vale, gracias. Me gustaría incidir en dos aspectos, uno de los cuales has hablado durante tu ponencia y otro que está flotando en el ambiente, pero no hemos llegado a incidir sobre él. Y es cómo han transformado la situación, la tecnología y la demografía. Vale, yo creo que ahí están las claves, podrían estar las claves de todo lo que está pasando porque la tecnología al mismo tiempo que nos ha acercado a ese futuro que antes era ciencia ficción y que ahora es realidad o incluso realidad sobrepasada, por otro lado hace cada vez menos, o sea, más prescindible o menos imprescindible al ser humano como elemento en la producción. Por otro lado, la propia demografía realimenta este efecto. Es decir, cuando hablamos de China, ¿cuáles son los grandes, los BRICS? Brasil, Rusia, India, China. Bueno, ahí tenemos miles de millones de personas y esa es la base de esos países que se están desarrollando a esa velocidad porque básicamente, bueno, millones de personas, millones de productores, millones de consumidores, economía interna y al mismo tiempo exportación. Le sumamos unas condiciones de trabajo muy por debajo de los estándares occidentales y automáticamente ahí tenemos pues como ese modelo capitalista que considerábamos insoportable queda superado por un modelo neofeudalista o esclavista. Entonces, cuando hablabas en tu ponencia de que no hay futuro o la población piensa que el futuro, bueno, vendrá como una tormenta, ¿no?, como el clima, también hacías un hincapié muy importante al final que era de que, bueno, pero hay gente que sí está planificando el futuro y no es de hoy, es de hace 30 años. Cuando comienza la globalización eso es con un motivo y esa superación del sistema capitalista a un sistema neofeudalista o esclavista, estamos empezando a recoger los frutos, ¿vale?, y lo peor es que digamos, la tendencia va en esa línea, la tendencia va en esa línea porque, bueno, los recursos naturales cada vez van a ser más limitados, sobran seres humanos, el ser humano se convierte en prescindible, la tecnología lo hace más prescindible todavía y el panorama no es nada alentador, uno ya se empieza a plantear cosas del estilo de, bueno, las visiones de George Orwell o Aldous Huxley, ¿no?, en ese sentido de cómo podría ser el futuro. En ese sentido, vamos a ver, me gustaría saber tu opinión sobre todas estas, sobre todo eso, el cruce entre tecnología y demografía y cómo puede estar forjando la realidad, ¿vale?, y también denunciar en parte la complicidad de la propia población que se ha dejado manipular, se ha dejado engatusar, se ha dejado engañar a través de unos medios que básicamente son los conformadores de la realidad objetiva, que son los medios de comunicación y la propia, no sé, el aburguesamiento, la autocomplacencia de la gente en querer efectivamente creerse en las historias que desde los medios les cuentan sobre lo que son. Un buen ejemplo ponías ahora mismo con el tema del emprendedor, ¿no?, resulta que a un trabajador, a un asalariado, le quitan el pago a la asociación, le tiene que hacer frente a sí mismo, pero al mismo tiempo le venden que es un emprendedor y él colabora diciendo, efectivamente, soy un emprendedor, soy un triunfador, ¿no?, ya me puedo comprar un Mercedes, porque a la primera fallé y a la segunda fallé, pero ahora ya soy como Rodrigo Rato, en cualquier momento estoy en telefónica ya, en el Consejo de Administración. Entonces, bueno, esas dos cosas, tecnología y demografía por una parte y por otra la colaboración de la propia población en su, no sé, en su propia aniquilación, por decirlo así, al menos metafórica. Gracias. Vamos a ver, respecto a lo primero, a mí me parece que este temor a que los trabajadores sean prescindibles, terminen siendo prescindibles, es algo que, bueno, que siempre ha preocupado a los movimientos sociales, al movimiento obrero, es decir, ya, en fin, en el siglo XIX estaba el famoso movimiento de los rompemáquinas, que veían a la máquina como un enemigo que eliminaba puestos de trabajo, etcétera. Bueno, da la sensación, en fin, la gente que está más puesta en estos temas que yo, cosa bien fácil, porque yo no estoy nada puesto, siempre comentan que, bueno, esto está directamente vinculado al modelo, al modelo de capitalismo por el que se apueste y se ha repetido muchas veces que hay un modelo de crecimiento económico que pasa fundamentalmente por el conocimiento, etcétera, etcétera, y que en ese sentido ya no es lo más relevante. La mano de obra, igual que ya hace mucho que no es relevante, digamos, el dato de partida de la riqueza natural. No sé, no sé si hay algún argentino presente en la sala. Bueno, uno de los tópicos más reiterados, en fin, cuando uno pone, en fin, el pie la primera vez en la Argentina es un tópico, claro, que viene de atrás y es, este país con lo rico que es, con la riqueza natural que tiene, con el ganado, en fin, el agua, tal, 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 ¿cómo puede ser que tal? La culpa es de una clase política corrupta, tal, tal, tal. Bueno, en lo de la clase política corrupta no hay discusión, eso es evidente, ¿no? Pero, hay países que han sido potencias económicas sin tener, pues no sé, tenía yo una orografía privilegiada, o sea, no sé, el caso de Japón, pongamos por caso, no sé, o ahora los tigres estos del Oriente Lejano, ¿no? Bueno, entonces, creo que ahí es fundamental esto, en qué tipo de crecimiento económico estamos pensando para que sea relevante, para que todo gravite o gravite fundamentalmente en la demografía. Me ha interesado mucho la otra cosa que planteabas de la tecnología, ¿no? Ahí creo que hay, efectivamente, una reflexión muy interesante que obviamente viene de atrás, o sea, ya Ortega hablaba de esto de la barbarie del especialista y sobre todo de nosotros mantenemos hoy con la tecnología una relación que clásicamente llamaríamos de alienación, es decir, no nos reconocemos en nuestro producto, nosotros, las máquinas, yo recuerdo hace un tiempo había un, una especie de programas gamberros de cámara oculta que se dedicaba a filmar a famosos y a proponerles una gamberrada, una cosa, es decir, bueno, que esta persona se crea que yo estoy hablando con no sé quién a través de no sé qué, ¿no? Y yo veía el programa y pensaba, es que no sé, es una broma, gamberra, pero es una broma paleta, paleta por parte de quien hace la broma, ¿eh? Es decir, uy, ¿cómo se pudo creer tal cosa? Bueno, vamos a ver, hace cuatro días, en ese mismo programa, aparece alguien diciendo, mira, tengo esto, te hago una foto y la va a ver tu primo que está en Japón. Y luego a continuación, qué tonto, cómo se lo pudo creer, tal, tal. Nos estamos creyendo todos, ¿verdad? Y además es verdad. Es decir, la línea de marcación entre lo verosímil y lo inverosímil ha saltado por los aires. Vamos, nosotros ya estamos viendo con toda normalidad el policía o el agente que se aprieta aquí, que se supone que lleva un pinganillo y habla con no sé quién que está no se sabe dónde. Lo estamos viendo con toda normalidad. Así que la alienación respecto a nuestros propios productos técnicos se ha consagrado absolutamente, absolutamente. Y claro, ya no es solamente una alienación, sino que el siguiente paso de la alienación es que ese producto alienado, la fantasía terrorífica de que manda sobre nosotros o puede mandar, ya está, ya ha llegado. O sea, las máquinas son mucho más poderosas que nosotros. o sea, el cálculo matemático que te hace un ordenador se necesitarían generaciones de seres humanos para poder hacerlo. Ya está, ya está. Y muchas de las cosas que aparecían, y así voy a aprovechar para decirlo, que aparecieron películas de ciencia ficción ahora ya están apareciendo como realidades casi inminentes. Tengo tiempo de explicar, tengo que... ¿Terminamos ya o tengo...? No, no. Bueno, voy a contar una cosa. Yo mencionaba antes la película esta de Spielberg, ¿no? Bueno, esta de Minority Report, ¿no? Que aparecían unos personajes así absolutamente ficticios que tenían el don de anticipar el futuro. Bueno, ya hay una serie de televisión que explica esto en clave científica, que se llama Person of Interest. Una serie... Esto no puede ser mío. Perdón, sí, es mío. No, es que pensaba que lo había apagado, perdón, ¿eh? Esta serie cuenta en el fondo la historia de Minority Report. Es decir, hay, para quien no la haya visto y que no la haya visto, se ha perdido una serie muy buena, por cierto, y muy interesante, que da mucho que pensar desde este punto de vista. El asunto es, hay un tipo que, un friki de la informática, que elaboró un programa. Y el programa permite, permite anticipar el nombre de alguien que o va a cometer un delito o va a padecer o va a ser objeto de un delito. Pero no más que eso. Entonces, ese programa se lo ofreció el friki este al Departamento de Estado norteamericano y el Departamento dijo, no, no me interesa. O sea, me interesa un programa que anticipe delitos sobre gente importante, pero que cualquier persona tal, eso no me interesa. Entonces, el friki este, pues yo me quedo el programa por mi cuenta y voy a dedicarme a intentar prevenir eso, ¿no? Que no se cometa o que nadie sufra un delito. Entonces, bueno, de vez en cuando la máquina, el programa, el ordenador, escupe un número de la Seguridad Social. Entonces, él tiene, en fin, un antiguo agente de la CIA o de no sé qué que se dedica a investigar qué es lo que ha pasado, tal, tal. Bueno, claro, esto, la primera vez que vi la serie, pensé, bueno, esto es medio mágico, vaya tontería, esto es lo de Minority Report, supuestamente tecnológico. Pero un día, el friki, este personaje, explicaba cómo funcionaba el asunto. Y él decía, mi programa lo que hace es recoger un enorme volumen de información que está disponible. Hay cámaras por todas partes que filman a la gente entrando, saliendo en el metro, un aparcamiento, en un supermercado, por la calle, y luego están todos los datos a los que se puede acceder por internet, de los teléfonos, las llamadas, tal, y un día explicaba, mire, nosotros tenemos una máquina, hay una cámara en una gasolinera, y la cámara registra que hay una persona que cada 15 días a la misma hora va a llenar el depósito. Cada 15 días. Incluso, todos los jueves, cada 15 días. Incluso, aunque haya ido el martes anterior. Lo cual, dices, bueno, si ha ido el martes, ¿cómo es que vuelve ir el jueves? Va cada 15 días regularmente. Y otra máquina, en otro ángulo, detecta que ese mismo día también coincide con otro coche. Y resulta que el coche que coincide es de, hemos mirado, es de la embajada del Yemen. Tal, tal, tal. Por tanto, finalmente, deducción, ahí es posible que haya algún atentado terrorista, bla, bla, bla. Es decir, lo que estaba diciendo es, disponemos de la suficiente información como para anticipar la comisión prácticamente de cualquier delito. Cualquier persona que tenga previsto, no sé, atracar un banco con toda seguridad antes de atracarlo un par de días antes se pasara por delante. Y, sin duda, una cámara lo filmará. Y si alguien cruzara esa información con la información de que esa persona tiene antecedentes penales, que resulta que está en números rojos en su cuenta, que se acaba de divorciar, si ligara esto, podría decir, uy, bingo, es muy probable. ¿Qué nos separa? ¿Qué nos separa de la película de Spielberg? La complejidad. Allí lo atribuía a una especie de don. Aquí lo que está diciendo es, ya tenemos la información, la información está disponible, todavía no sabemos cómo cuadrarla. El día que tengamos un programa lo suficientemente completo como para cuadrar todo eso que está ahí, es una información que está en el aire, bingo, ya estará cerrado y podemos anticipar la comisión de delitos. Eso era una pura fantasía, ahora resulta que es algo materializable. Eso es un escenario, en fin, realmente inédito, inédito, con perdón, en la historia de la humanidad, es así. Bien, digo una cosa más, los medios de comunicación, mira, yo creo que los medios de comunicación que ahora deberían plantearse en sentido muy amplio, incluyendo internet, etcétera, etcétera, había una intuición muy profunda que ya estaba en los filósofos de la Escuela de Frankfurt, de que vivíamos en una época con unos instrumentos, como decían ellos, de configuración de las conciencias potentísimos. Bien, yo creo que esto efectivamente es así, eso efectivamente es así. Si tuviera que buscar un argumento para no ser desatadamente pesimista y decir, estamos a merced de tal, tal, se me ocurren dos cosas. Una, que a veces, a veces, la realidad es el mejor argumento contra la manipulación. Me explico, me explico. Claro, claro, que desde fuera intentan convencer a nuestros chicos de que pueden ser brokers montados en el dólar, etcétera, etcétera, pero como decía aquel, la crisis actual está dando lecciones de capitalismo cada día, cada día. Uno puede tener la fantasía de ser un alto ejecutivo, tal, pero hoy la realidad está haciendo evidente a muchos chicos que hicieron una carrera pensando que serían directores de empresa, hicieron un máster por el que pagaron una fortuna, una fortuna en una escuela de negocios y ahora están trabajando como precarios en una empresa con un sueldo el mismo que tendrían si no hubieran hecho el máster, por cierto, y susceptibles de ser despedidos en cualquier momento. Eso es una evidencia sangrante y me parece que ha habido en ese sentido mucha gente, muchos chicos jóvenes sobre todo que en la época de vacas gordas se llegaron a creer a esta fantasía que me parece que ya han caído bastante de seguindo. Es una lástima que han tenido que caer por vía de realidad pero creo que eso ha ocurrido. Y luego hay otra cosa que también parece importante y es afortunadamente esa idea del sistema leviatánico que todo lo controla de lo que hablaban los altuserianos en los años 70 Pulanzas por ejemplo los aparatos de Estado el Estado era un pulpo con mil tentáculos que lo controlaba todo bueno ahora esto es así pero parcialmente hay afortunadamente muchas formas de hoy se pueden articular muchas formas de resistencia que antes eran impensables y de hacer circular la información etcétera es decir yo no creo que el cuerpo social sea tan fácilmente manipulable como algunos fantasean creo que hay muchos elementos espacios en grietas por las que todavía es posible por lo menos decir no no sé si había una palabra más por cortesía sería hiper breve o si no rematamos y nos vemos a las 5 de la tarde gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde